Sí, perdieron, sí, varios papeles. Ha dicho usted que no era una mujer torcida, pero durante un tiempo se creyó en España que usted no tenía piernas. Ah, bueno, eso era porque era la censura. Bueno, con la censura yo he luchado tremendamente porque... La censura, me llegaron a censurar hasta la boca. ¿La boca? O sea, sí, o sea, los planos, los primeros planos de la boca, cuando en el último cuplé fumaba, haciendo el fumando espero, pues decían que era muy fuerte. Y luego las piernas, claro, los labios no me los podían quitar, porque era imposible. Pero las piernas nunca me dejaban enseñarlas porque, claro, decían que no, que la censura lo cortaba. Entonces, pues pasé un tiempo bastante largo de que yo no tenía piernas, de que las tenía o torcidas o muy gordas, y precisamente es de lo que tengo más bonito, que son las piernas, que salí a mi madre. Mi madre tenía unas piernas preciosas. Déjenme que le cuente una historia de mi infancia, que probablemente no le va a sorprender, porque usted conocerá, le habrán contado muchos episodios como estos. Sus películas efectivamente pasaban la censura, con problemas, había lucha, entraba la tijera, a veces las piernas, pero al final se estrenaban las películas y con gran éxito popular. Pero yo le voy a contar que había además otra censura. En un pueblo cercano al mío, en el Pirineo, en un cine parroquial, el sacerdote, que digo yo que antes habría visto la película de Sara Montiel, porque si no, no sé cómo tenía aquella información, tenía en la cabina de proyección a un agente, una especie de monaguillo jefe, que cuando salía usted un poco ligera de ropa para lo que era la época, que hoy nos escandalizaríamos, entonces introducía un cartón en el proyector con gran escándalo, con gran escándalo, el respetable, y suponemos que con la satisfacción del sacerdote por haber evitado el pecado. Vamos a ver una imagen que me ha parecido recordar que era la que yo pude ver en aquella época. Vamos a verlo ahora. ¡Ah, qué ilusión! A ver cuál es. ¡Ay! Es la de Barietés. No podía recordar si es exactamente esta. ¡Claro! Esto ya era en el año 72 y tuve unos problemas terribles. Con el abanico de plumas, hacía así, claro, y me tapaba enseguida. Y cortaban rápidamente, o sea, sin piernas. Ahora vamos a verlo como se veía en ese cine, porque, como he dicho, había un cartón que introducía a una persona a la llamada del sacerdote, que digo yo, repito, habría visto antes la película. En todo caso, se salvaba así, que los niños y no tan niños vieran aquello. Así se veía. Yo no lo sé, cuando me espabile, ya se lo olvide. O sea, subía el abanico y, claro, estaba en bikini, no es normal, un bikini normalísimo. Supongo que conocerá 50 historias como esta o más. Pues sí, efectivamente. O sea, el velo del busto también era velado, o sea, con un velo, con una gasa, me la quitaba para hacer los primeros planos, que no se me viese así mucha, como se dice, así de mucha delantera. Era ridículo, era espantoso. Hemos comentado antes que...